Cuando Chacanita había evidenciado síntomas de recuperación, el lobo le demostró en el bosque que todavía sigue enfermo. Si bien Gamboa admite que la principal falla es la falta de juego, el entrenador sigue apuntando a la cabeza de sus jugadores. Por eso, en la vuelta al trabajo, el técnico se reunió con sus dirigidos y mantuvo una charla un tanto extensa. La reunión duró dos horas. Tuviste una charla con los jugadores después de lo que fue el partido de ayer. Decís siempre hay que charlar, pero ¿en qué por ahí estás haciendo hincapié después de lo que fue de la Rota? Creo que había que hacer hincapié en todo porque no tuvimos la agresividad que habíamos tenido contra Arsenal. El equipo no tuvo la presión colectiva que había tenido. Nos volvió a faltar el fútbol como también ocurrió con Arsenal. Entonces, a partir de eso, si nosotros no partimos desde una igualdad de condiciones en cuanto al esfuerzo, al compromiso, al sacrificio, con cualquier equipo que nos toque enfrentar y a eso le sumamos que todavía, con una cuestión obvia, no tenemos vuelo futbolístico, vamos a tener muchos problemas. ¿Y la conclusión es positiva después del encuentro con los jugadores? Todas las conclusiones que uno saca después de las charlas, cuando las charlas se hacen de verdad y se hacen desde la buena leche y uno tiene la libertad de opinar sin ofender a nadie, con respeto. Todas las charlas son positivas porque yo recojo muchas cosas de parte de ellos y ellos siguen incorporando muchas cosas de las cuales uno pregona y uno quiere o bien que se mejoren o bien que sigan ocurriendo de esa manera. Después de elogiar a sus jugadores tras el triunfo ante Arsenal, Gamboa apuesta a recuperar la actitud que tuvo el equipo en el debut del negro como técnico de Chacarita. Yo me imaginaba que después de lo que había ocurrido contra Arsenal, la actitud y todo lo que habíamos en la predisposición, te vuelvo a repetir, el convencimiento, todo lo que se vio en el partido con Arsenal y que tengo el convencimiento que debido a eso lo terminamos ganando porque el equipo tuvo poco fútbol. Obviamente que eso uno no lo negocia y nosotros como los jugadores mismos se imaginaban de que este fin de semana, o sea, eso era algo que se daba por descartado.